Música Música Mána tú dila bágui báat, gori korona hunk ke bhegána Mána tú dila bágui báat, gori korona hunk ke bhegána Mádi párí mít tùdiyo, bánk por bata Mána tú dila bágui báy, chindang mi mít gora Món�ombi báata yad , gori korona hunk ke bhaat, gori korona hunk ke bhaat No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.